Chiquería 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 Ch conjugate Chiquerían Ch reinforcement Chiaría Ch violento Chiaría Chiaría Quien disfrutó fui yo, la primera aventura, despertar del tu cuerpo, inocente y selvaje, quem conquistó fui yo, quem conquistó fui yo. Te quería toda miña, 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 cuando tú eras un verso que yo simplemente rimaba. Te quería toda miña, 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 cuando en silencio pedías lo que yo más desejaba. Te quería toda miña, 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 cuando en mis brazos dormías y apenas yo te amaba. Te quería toda miña, 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 cuando al final de un sueño mi amor te acordaba. El mejor de tu vida quien te mostró fui yo, el mejor de tu vida quien disfrutó fui yo. La primera aventura, despertar del tu cuerpo, inocente y selvaje, quien conquistó fui yo. El mejor de tu vida quien disfrutó fui yo. La primera aventura, despertar del tu cuerpo, inocente y selvaje, quien conquistó fui yo. El mejor de tu vida quien disfrutó fui yo. El mejor de tu vida quien disfrutó fui yo. ¡Gracias!